Hola a todos, bienvenidos al capítulo 4, donde abordaremos las características de la organización, administración y gestión de la modalidad abierta y a distancia de la UTP. Tenemos como competencia específica a desarrollar, utilizar efectivamente el conocimiento para promover el aprendizaje significativo y autónomo de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Dentro de los objetivos principales del capítulo está estudiar las características de la organización, administración y gestión de la modalidad abierta y a distancia, además de conocer el nuevo sistema de transferencia de créditos basado en competencias. Es un gusto compartir para que en este momento abordemos la creación, justificación y modelo educativo de la UTP. La UTP fue creada por la comunidad marista un 3 de mayo de 1971 hasta 1997, fecha en la cual la comunidad de misioneros y misioneras y dentes toman la administración de la misa. El 2 de septiembre de 1976 fue creada la modalidad abierta y a distancia, quedando constituida la universidad con las modalidades de estudio presencial y abierta y a distancia, con sus variantes a distancia tradicional, semipresencial y virtual. La modalidad abierta y a distancia nace con la necesidad de profesionalizar a la mayoría de maestros. Con los años, otros profesionales desean culminar sus estudios superiores. Ante esta demanda de la sociedad se crean otras carreras universitarias y no sólo para el territorio nacional, sino para otras instituciones que buscaban profesionalización de sus empleados y trabajadores. Y por la necesidad de atención en su lugar de origen, a los estudiantes se crean los diferentes centros universitarios, cumpliendo así el principio de igualdad y oportunidades y permitiendo el acceso real a la educación superior, siempre y cuando cumpla el requisito mínimo de ser bachiller. El modelo educativo está basado en fundamentos filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos. Abordaremos uno por uno. Los filosóficos se basan en la concepción del ser humano como hijo de Dios y desde esta altísima dignidad llegar a ser más donde el salir de nosotros mismos implica una actitud progresiva y de superación de los propios límites, capaz de integrar la fe, la razón y la vida, siendo el eje del amor, siendo efectivo en el servicio a los demás. Los sociológicos, partiendo del contexto socioeconómico, laboral y el perfil de los estudiantes ecuatorianos, que permite la atención a la diversidad de los grupos sociales y culturales, generando seres emprendedores, impulsadores y creadores de riqueza y apoyando el desarrollo sostenible de sus propias comunidades y del país en general. Psicopedagógicos. El modelo pedagógico está basado en competencias y operativizado por créditos académicos, que permite desarrollar una persona íntegra e insertarse en forma eficiente en el campo laboral. Este tipo de educación está centrado en el alumno porque busca educar en valores, orientar sus actitudes, integrar sus habilidades y conocimientos a través de actividades, participación, observación, ejemplo e investigación con una visión de integridad e integralidad. Al hablar de los componentes del modelo educativo, se debe decir que el estudiante es el actor central del proceso educativo, el cual está mediado por un equipo de docente y de tutoría, recursos didácticos y nuevas tecnologías, retroalimentando en forma continua para la evaluación e investigación. Los elementos del componente del modelo educativo son alumno, actor central del proceso educativo en función de quién y para quién se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiriendo del estudiante una actitud ética, perseverancia en el esfuerzo, autodisciplina, autónomo en el aprendizaje, profundidad y originalidad para pasar de espectador a actor de su propia formación. El equipo docente. El profesor a distancia debe tener una motivación especial, conocer las características de esta modalidad, ser investigador, estar al día en las tendencias de su especialidad y los avances científicos-tecnológicos, dispuesto al cambio, capaz de romper los límites que le impidan su progreso personal, comprometido con la verdad, capaz de proporcionar herramientas oportunas al estudiante para su formación integral humana, es decir, considerando los aspectos del ser, saber y hacer. Cuando hablamos de materiales educativos, son considerados los textos básicos e e-books, que sean congruentes con la materia, guías didácticas que conducen el proceso de aprendizaje, adquisición y desarrollo de competencias, orientan y motivan el desarrollo de competencias y las evaluaciones a distancia, siendo estrategias para desarrollar las competencias que se da mediante el análisis, reflexión, aplicación de conocimientos, entre otros. Otros medios complementarios se pueden considerar a los videos y a los redes. Espacios de información y comunicación se dan mediante la utilización e interacción de las nuevas tecnologías, constituyéndose en herramientas pedagógicas, tales como la tutoría a distancia en el entorno virtual y aprendizaje EVA, que ayudan a potenciar la dinámica del proceso educativo, la cual tiene muchas herramientas especialmente asincrónicas, siendo esto una comunidad de aprendizaje que reúne funcionalidades de una universidad presencial, constituyéndose en un apoyo insustituible para los diferentes programas de educación. Además, potencias valores, valores como la interacción, el aprendizaje colaborativo, la flexibilidad, la capacidad crítica y de reflexión, la inmediatez y el desarrollo de competencias. Las tutorías presenciales mediante jornadas pedagógicas, como la de asesoría de sistemas y técnicas de autoestudio, jornadas de investigación temática y formación espiritual, técnico-profesionales y de fin de titulación. Al hablar de bienestar estudiantil, se busca minimizar las necesidades que afrontan los estudiantes a distancia mediante la línea gratuita 1-800-UTPL, becas con incentivos para la responsabilidad, actividades culturales que se convierten en polos de desarrollo social y cultural, evidenciando que la socialización es posible en la educación a distancia. Cuando hablamos del diseño curricular, existen etapas de diseño y planificación que son comunes a la educación presencial, pero principalmente se considera a la etapa de fundamentación que responde al para qué y a quién enseñar. En la etapa de planificación se responde al qué y cómo debe ser aprendido de acuerdo a la legislación vigente, sin olvidar estándares de calidad y las tendencias y recomendaciones internacionales. En la etapa de la implementación se responde al con qué y quiénes ejecutan lo planificado, para lo cual es importante contar con profesionales idóneos, infraestructura adecuada y materiales necesarios para la formación. Y en la fase de evaluación intervienen docentes y estudiantes, permitiendo una retroalimentación en los procesos de mejoramiento de los programas y nuevas estrategias. Las nuevas exigencias y retos de la educación superior hacen que la UTPL busque lineamientos generales a este modelo educativo basado en competencias y créditos académicos, donde es valioso conocer los términos claves que se introducen, que son competencia. Es el conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que el alumno adquiere para ponerlo de manifiesto en el desempeño profesional, siendo los elementos, actitudes, predisposiciones y comportamientos ante situaciones concretas. Son contenidos científicos, teóricos, conceptuales, que son la base del aprendizaje académico. Esto permite a la institución ubicarse en un escenario globalizado, facilitar a docentes y estudiantes la movilidad física o virtual, la internacionalización de la universidad, asegurar la calidad de la educación superior, fortalecer el modelo, manejar currículos flexibles y mejora de oportunidades en el campo laboral. Este modelo contempla dos tipos de competencias, que son las genéricas y las específicas, donde las específicas son propias de la titulación, es decir, de la profesión, mientras que las genéricas son aquellas capacidades comunes a todas las profesiones que ofrece la UTPL. Se las conoce también como transversales. Son parte fundamental del perfil del estudiante y son 31 las competencias genéricas consideradas valiosas para la formación del estudiante. Hablemos del crédito académico. Es la unidad de medida de trabajo del estudiante, conformado por 32 horas, repartidas en 29 horas de trabajo autónomo y 3 de interacción. Estos créditos el estudiante acumula durante su preparación académica. Al hablar del sistema de evaluación, la UTPL recurre a la auto-evaluación, hetero-evaluación y co-evaluación como recursos para medir los resultados de aprendizaje de un estudiante. La auto-evaluación es aquella que permite al estudiante controlar y mejorar su propio aprendizaje, es decir, es formativa y no se asigna calificación. La hetero-evaluación es la que realiza el docente y permite datos de valoración que ofrece sobre el trabajo y rendimiento del alumno. En la UTPL se realiza mediante evaluaciones a distancia y presenciales. Las presenciales son dos por asignatura obligatorias, formadas por parte objetiva y de ensayo, valorada en 6 puntos que representa el 30% de la calificación total del bimestre. Las presenciales son dos por asignatura, unas por bimestre, sobre 14 puntos y equivale al 70% de la nota total. Un puntaje mínimo a obtener es 8 puntos, caso contrario, deberá rendir la evaluación final sobre 20 puntos. La co-evaluación o evaluación entre pares permite involucrarse en la valoración del rendimiento de sus compañeros, que se cumple mediante el trabajo en equipo y participación en foros con la ayuda de las nuevas tecnologías. Al hablar de las características de la administración, son aquellas que permiten la descentralización de los servicios, tanto de la sede, centros como de los centros universitarios, aunque son funciones parecidas, pero de realidades distintas. En la sede se da el control global del proceso y en los centros son puntuales en el trato con los estudiantes. La gestión permite dinamizar y activar los diferentes componentes que intervienen en la gestión universitaria, así como en la modalidad a distancia. Es necesario considerar los elementos implicados como la visión y misión, la formación que queremos impartir, los recursos y la dimensión más alta de romper límites y superar los obstáculos desde el trabajo en equipo. La investigación. Muchas son las investigaciones realizadas, que son aportes para el país, donde está implícito el trabajo de docentes, de estudiantes y sociedad, demostrando que es mucho lo que se puede hacer si se aprovecha los recursos que facilitan la educación. Al hablar de extensión y vinculación con la comunidad, permite llegar a todos los colectivos a los que se dirige la universidad, y en especial llega a la comunidad en la que se encuentra ubicada. De esta forma se mantienen las raíces culturales propias, porque colaboran de forma activa con las costumbres, festividades, beneficiándose así de las ventajas de una formación adquirida. Les invito a revisar este mapa mental, donde encontrarán las características de la organización, administración y gestión de la modalidad abierta, de la UTPL, como un resumen. Recuerden la frase que dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superan. Bienvenidos ustedes entonces a superar estos pequeños obstáculos que les llevará al éxito en su vida académica. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!